Y sean bienvenidos, yo creo que a la última parte, jajaja, de esta arena en Hearthstone, los saludo a su Conductor Axe. No hubiera sido Drago. Pero es que el Dabu quería que sintiera... Si, pues se podía recuperar. Si, pero las cartas que necesitaban no me salieron, obviamente. Jaina, contra Jaina. Tu te lo buscaste, y tu lo lamentarás. Si, es turno 3, está bien. Si, está bien. Turno 2. Más por su poder de Eres, no, no está tan chido. Este, le voy a matar a este, y puedo matar a esto... Si, pues no hay mucho. O eso. 2, 1, 4 Ahora Quiero ocupar bien la humana No, ¿En serio? Wow Interesante Por fin Ay, no Va a haber una explosión aquí Yo lo sé O cualquier cosa Y no, se arrojó el hechizo ¿Ve, perro? Sí, se lo arrojó Ah, no, no lo arrojó Tch Tch Habla de una vez A ver, pues me voy a matar ¿Esto? La colección es solo para los invitados No creo que sea bueno, pero necesito bajar algo Si, a huevo Si, si, no estoy pendejo Oh, hasta más tarde Danza Hasta más tarde Danza No, no, no Yo pensé que se iba a poner Guardia Ah, para mi mejor Si Si, 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 si Uff Estaría chingón Pero no me va a alcanzar No, no No, no No, no No, no No Oh Soy tu amo Soy tu amo Es que Es que me va a dañar un chingo Si no hago nada ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Es que lo van a matar de un golpe No 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 Actúa con normalidad Sí, será uno Actúa con normalidad Deja que el dolor sea parte de mí Debe el poder Ok ¡Ja, la cara, eh! Bueno Va por todas Está bien ¡Ja, sí! Son 6-12 Otra bola de fuego Ah, qué bueno No es bola de fuego Puedo encender tu fuego No estoy listo Ay, perrón Ganaste 5-17 Ah, 5 victorias No, ya sube Bueno Ya al menos esta Llegué a 5 Es un número bastante Aceptable Entonces No, pues ya por mí Yo quisiera llegar a las 12 Pero No, ya son las 10-24 ¿Ya se puedo transmitir? No No Que empiece la cacería Qué buena carta Es muy buena Pero ahorita me espero Es casi casi El endgame Está chido No, está mal Este no tengo secretos Pero a ver qué pasa ¡Ja! Gigante Bueno Si me baja más cosas Eso es muy malo Eso es muy malo A ver el de en medio Al bajarlo Interesante Sí, ahí está Sí, no más Bueno, te van a faltar más Es que lo puedo cargar Esto es obvio Espero que no lo cargue Uff Creo que este es el mejor Vamos a que tengas arma Interesante Decisión O no va a poder descargar Nada No, no, no creo Madre, vale que Yo creo que es un drop Fácil A ver Ay, esa carta No está tan chida Muere marinero de aguaduce ¿Es bestia? Sí, es bestia Ahora, en el siguiente turno No puedo bajar esto No puedo bajar esto Ah, perro Ah No voy a bajar esto No voy a bajar No voy a bajar Muere marinero de agua dulce Nunca sabrán que el ¡Au! ¡Órale! ¿Me curó? ¿Me curas todo? ¡Son 10! ¡Órale! ¡Sí! ¡Cúrate! Muere marinero de agua dulce ¡Sí! ¡Y sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Son buen intercambio! ¡Está bien! ¡Eso sí, no me lo esperaba! A ver, bajo este... ¿Son 3 de daño? No, no sale. ¿Necesitas una bendición? No. Estas eran las que le dieron, ¿no? Estas turmas ya lo voy a matar. Muere marinero de agua dulce. Ah, qué tonto. Sí, la cagué yo. De inmediato. Voy a limpiar el escenario. Vale. Vale, vale. Vale. Bueno, no lo bajé. Sí, fue estrategia. Que tiene 9 cartas para llegar al final. Tiene 8 cartas. 8 turnos. A ellos, chicos. Best triple. Best triple. Hola, hola, hola. Lo sé. Listo, su nuevo. Aquí va. Oh, no, no, no. Bueno. Oh, pensé que le iba a dar a Rix anime. Ha, qué chido. Ah, qué chido. Yo soy el líder de la banana. Hijo de las cebras del destino. Fácil. Órale. Cuánto tiempo durará esto, cuánto tiempo durará esto. No más. Se va a revertir esto. Son dos, son seis, necesitaría uno de daño. Uno de daño nada más. Ya, esto sí es a la suerte. Ya no sé qué va a pasar. Ah. Ah. Buena jugada. Sorprendentemente seguimos en la lucha. Ya no sé. Eh. Así termina esta parte. Y acompáñame en el otro video. Por favor. Bienktúr. Hay mucho más.